saludos amigos bienvenidos una vez más a mario rojas deportes yo soy mario rojas vamos a darle rápido a esto ayer se fue el azulito del día señores ayer por primera vez en muchos días así que vamos entonces de inmediato con lo que tenemos en el día de hoy miren ese partido de medias blancas y minnesota comenzó ya hace un ratito y está cero a cero en la parte baja del tercero lo dejamos este programa nos en vivo recuerden que estamos grabando entonces el juego de yankees y clíverla en este partido lo tenemos a más de siete y media señores a más de siete y media los últimos diez de clívera siete han sido al over entonces por esa razón jugando clívera en casa aunque bando bueno lanzador de verdad domingo germán y james vive de todos modos lo tomamos a más porque también hay ofensiva no solamente el buen picheo aunque donde el picheo no hay bateo dice un adagio base bolero a más ese compromiso de todos modos entonces a menos el juego de volti mora y el conjunto de oklan ese juego hasta las seis y treinta y cinco tiene ocho y media a juego entonces de combinación con los ponches a más de jp sears del conjunto de oklan así que hay una combinación doble a juego a menos perdón a menos y a más ponches el lanzador surdo de oklan otro partido a las seis y treinta y cinco dios donde los piratas solamente tenemos una opción aquí frambert valdés no tiene cuatro y medio tiene seis y medio valdés vamos a arreglar esa información por acá para que quede registrada en youtube verdad como el seis y medio frambert no ha estado cubriendo últimamente pero es un lanzador que todo el mundo conoce punchador así que vamos a confiar en el día de hoy para que ponche más de siete seis y medio los mismos más de siete aunque con siete se empata también entonces miami con el dominicano sandy alcántara dando 12 y medio y alcántara viene a lanzar un juegazo en su última salida solamente da 12 y medio porque es en la ruta vamos a tomar a sandy alcántara y los marlins a ganar su compromiso en el día de hoy otro partido por acá pues un y tampa tampa señores encendido tiene el 9 y 0 en la temporada 6 y 0 en casa hoy va con jaylen pico un relevista que están tratando de hacer abridor posiblemente no hace más de dos o tres episodios tampa está bateando no estamos jugando al picheo de tampa sino a la ofensiva poderosa que ha presentado el punto de tampa en estas primeras dos semanas de la temporada regular metros y sandie un partidazo y un darvis contra maxi ser vámonos con los metros señores a juego otra buena opción es el partido a menos en h señores a menos en h no lo pusimos ahí pero a menos en h es una muy buena opción este compromiso con jugar piche y max si ser combinado con la opción de más ponches de marcis podría tener tener siete ponches ahí hay un error vamos a ponerlo con 7 porque es muy difícil que maxi ser venga con menos de siete ponches siete y medio podría tener vamos a ponerlo así con siete y medio y si trae más de ahí pues ya usted sabe que es mejor todavía o menos mejor dicho pero lo seguro es que no va a tener solamente 6 porque va a ponerlo con 7 podría tener siete y medio ahí está ya maxi sur con siete ponches a más en combinación con el partido a menos en h y con los metros a juego dando 14 entonces es otro partido yo por acá vamos a ver tenemos el juego de cincinnati y atlanta mírenlo por acá a menos señores tiene nueve carreras a mí no grandes scratch a bryce elder lanzará por el conjunto de atlanta a más ponches elder con el juego a menos esa es la combinación que tenemos en ese partido en el día de hoy entonces otro partido por acá se hable con luís castillo y tres mails por el conjunto de los covis a más señores ese compromiso a más una buena opción es se hable también verdad pero vamos a jugarlo solamente a más y a vaciar todo el mundo se juega a las siete y cuarenta otro partido por acá a las ocho y cinco seattle y cansa city lo tenemos a menos señores a menos de nueve carreras un andro general y no andro henry isaac rain así que a menillo a menillo es de compromiso con de nueve carreras donde san luis y colorado san luis y colorado tenemos señores esa hembrita de colorado con germán con germán marqués con que steven max en su casa colorado que no ha estado bien verdad tiene 0 y 4 en casa pero eso no va a quedar así no no tiene 0 y 4 con con la con el online con las líneas tiene dos y dos pero de todos modos eso no se queda así colorado tiene que mejorar jugando en casa y hoy es una buena oportunidad con su mejor lanzador otro compromiso para acá es el honor de washington y los ángeles de los ángeles y anaheim con suárez a más ponches como segunda opción cuatro y medio tiene suárez patrick corvin todo el mundo sabe lo que es un lanzador de poder que le ve la bola señores le ve la bola pero esta vez son nueve y media que hay que hacer y lo vamos a tomar a menillo a menillo ese compromiso otro partido por acá aquí solamente tenemos los ponches señores de sant galen con la segunda opción de arizona ya depende de usted a menos ponches señores a calen el tremendo lanzador ponchador pero no está en eso él no está cubriendo los ponches y los lanzamientos de él no le están surgiendo efecto para abanicar a los contrarios hasta el momento así que vamos a jugarlo a menos ponches solamente están que alguien en el partido de arizona y milón y otro partido por acá que tenemos la hembra es el juego de doyos y san francisco julio orías va por los doyos que no han estado jugando como se espera los doyos 1 y 3 en la ruta entonces lo ganó es a más de cuatro y medio es la segunda opción así que san francisco con los ponches a más y eso es lo que tenemos señores en la mld en el día de hoy vamos de inmediato con el hockey sobre hielo comenzando con el juego por acá de winnipeg y san josé señores tenemos muchas informaciones muchas informaciones en el hockey sobre hielo así que pendientes winnipeg dando el gol y medio ya queda 34 demasiado fuerte esa línea y a más eso es una buena combinación esa que estamos dando ayer a juego y más oiga lo bien con el ron line winnipeg tiene que darle una pela de gol es el conjunto de winnipeg pasamos en el día de hoy así que a juego y salsa es el compromiso de winnipeg y san jose con winnipeg cubriendo su línea otro partido por acá tenemos a búfalo no es dando 20 no vamos a arreglarlo por acá rápidamente búfalo en la nhl una de las hembras que tenemos en el día de hoy en una hembra buena señores se lo digo que lo estoy diciendo desde ahora tomando 20 puntos el grupo de búfalo y lo vamos a arreglar por acá pero aquí ahí lo tenemos ya arreglado el conjunto de búfalo tomando 20 puntos contra los rangers de nueva york y seguimos seguimos señores carolina y ottawa ese partido a las 7 no tenemos ninguna selección en ese compromiso los islanders dando 16 y medio muy buena opción contra washington washington tiene 15 y 24 en la ruta con el pop line y si 17 y 16 en la ruta al juego a ganar de manera general el conjunto de washington winnipeg juega muy bien en la ruta 17 y 17 entonces florida dando 15 una de las mejores opciones en el día de hoy toronto uno de los duros señores pero florida está jugando muy bien sobre todo en casa donde tiene 23 y 12 así que florida florida señores a ganar su compromiso dallas dando 17 y medio otra de las opciones buenas en el día de hoy en el hockey sobre hielo entonces a las nueve de la noche minnesota y chicago amenillo señores amenillo ese juego en el día de hoy debe pasar fácil a menos ese juego de chicago y minnesota en el día de hoy entonces nashville atención atención esa es otra de las hembras pero aquí vamos a tomar el gol medio tomando un gol y medio y a menos de cinco goles y medios el conjunto de chicago una buena opción para las jugaditas largas y las combinaciones entonces otro partido dando el gol y medio es seattle tomando 14 y a menos a la vez que usted quiere hacer esa combinación una combinación algo difícil tiene seis y medio una misma marca 7 pero seis y medio que tiene entonces otro partido por acá vancouver contra los kings otra vez damos el gol y medio con los kings y tomamos 14 puntos entonces ahí está todo lo que tenemos en el hockey sobre hielo en el día de hoy así que de inmediato vamos a pasar a los favoritos finales señores miren lo hay tenemos a seattle dando uno y medio como el azulito el día o señores el directo del día para hoy tenemos a winnipeg dando un gol y medio dando 13 5 como ahora que estaba bueno como esté pero dando el gol y medio el conjunto de winnipeg dallas también dando un gol y medio tomando 13 5 entonces en la mlb tenemos aquí velan a más de siete y media tenemos a texas a menos de ocho y media y los extras para las huevitas largas 6 y las combinaciones tenemos a planta menos san francisco tomando 13 y medio eso es todo señores lo que tenemos en el día de hoy recuerden suscribirse darle like comentar todo lo que ayude a este programa a seguir señores para los favoritos en la panorámica general todo vamos a ver si hoy le damos juntos a esta cuestión así que señores hasta la próxima